Sí, pues yo creo que al final después de no hacer buenos partidos, sobre todo que hemos tenido fuera de casa, que no hemos conseguido algo positivo, pues bueno, mañana tenemos una final en la que nos vale ganar y en la que vamos a salir a ganar, aunque también es verdad que no vale el empate para depender de nosotros mismos, pero bueno, la mentalidad es la que dice el míster, es salir a ganar y no dejarse nada. Sí, aquí en casa ya demostraron que se metieron atrás y en el minuto dos creo que se encontraron con ese gol de fortuna y bueno, yo creo que mañana será el mismo planteamiento y el nuestro debe ser el que hicimos en casa, es atacar, atacar hasta poder abrir el marcador. Sí, al final que el campo esté bien, bueno, para nosotros es bueno porque como ya te he dicho antes, practicamos buen fútbol, intentamos tener la pelota y al final es importante que el campo esté bien. Gracias. 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 Gracias.